de nuevo. Nuevamente estamos en nuestra campaña de nuevos comienzos, así que vaya, invite a las demás personas que no se están conectando todavía para que se conecten con nosotros y escuchen de la palabra de Dios y puedan tomar decisiones hoy para Él. Y hoy vamos a hablar del tema Empezando de Nuevo. El tema Empezando de Nuevo. Porque eso es lo que Dios desea para tu vida. Desea que tú puedas comenzar de nuevo. Hace ya algunos años en Rusia, en Moscú, un evangelista muy conocido, de hecho era Mark Fing, él fue allí a predicarle, a predicar una serie de sermones y muchas personas vinieron. De repente, uno de los días, al terminar la reunión, él sale con su traductor en ese momento y el traductor viene detrás de él y de repente se acerca un hombre que se ve bastante alterado, un hombre que se ve preocupado, un hombre que se ve confuso. Y el hombre empieza a manotear, empieza a hablar en voz alta y Mark Finley pensaba que lo iban a atracar, pensaba que iba a haber problema en este momento y que este hombre se dio cuenta que en realidad este hombre, tras la traducción del traductor, se dio cuenta que este hombre quería venir ante, quería conocer si Dios podía verdaderamente perdonarlo a él también. Así que en medio de todo esto, este hombre confesó que él se sentía lleno de culpa, que él sentía que todo lo que él había hablado allí no le aplicaba a él porque resulta y acontece que este hombre había estado en la cárcel más de 28 veces, más de 28 veces había estado ya en prisión y tenía un gran sentido de culpa, tenía una carga sobre sus hombros, por lo tanto él pensaba que esto no le aplicaba a él. Así que el evangelista leyó, sacó la Biblia tranquilamente y leyó primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que en este momento él entendió que el perdón también era para él. Le contó también este evangelista al hombre la historia del ladrón en la cruz y de cómo a Jesús le había ofrecido perdón, cómo este, cómo aún allí en la cruz ese hombre recibió el perdón de Dios. Así que este hombre comenzó a sentir esperanza, comenzó a sentir que había algo para él, porque sintió que en ese perdón él podía encontrar liberación, él podía encontrar esa salvación. Así que él la tomó y él se regocijó por ella. Con lágrimas en su rostro, aquel joven ruso que se sentía culpable cayó sobre sus rodillas y recibió el perdón de Dios. Un año más tarde llegó el evangelista Mark Finley y estaba compartiendo en otra campaña de evangelismo y esta vez era en una iglesia que había sido recientemente conformada. Al llegar a esta iglesia que estaba recientemente conformada, él comenzó allí a acercarse, él comenzó allí a acercarse a y notó que en el coro estaba cantando el mismo hombre que le había hablado hacía un año. Pero en esta ocasión, en vez de tener ese rostro de preocupación, tenía un rostro de paz, tenía un rostro de calma en sí mismo y radiaba felicidad. Las enseñanzas de la Biblia habían transformado su vida y se había bautizado y ahora se encontraba allí gozoso sirviendo a Dios, cantando para él. El bautismo bíblico, por lo tanto, es un simbolismo de lo que Dios hace en nuestra vida, de cómo él puede transformar tu vida, de cómo él puede darte un nuevo comienzo, de cómo tú puedes empezar de nuevo. Hoy hablaremos precisamente de ese tema, del bautismo, del poder de Dios para cambiar a una persona. El poder que Dios tiene para transformarte a ti, el poder que Dios tiene para transformarme a mí, el poder que Dios tiene para transformar a cualquier persona que se someta a él. Uno de los ejemplos más poderosos del cambio espectacular que Cristo puede hacer en una vida es la historia de Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. Y si nosotros escuchamos la historia, Saulo era un ciudadano romano por nacimiento y él había sido educado por uno de los rabinos más prominentes de aquellos tiempos en Jerusalén. Él era un devoto de la religión judía y él tenía la reputación de ser un gran defensor de la fe judía. Saulo, mejor conocido por nosotros como Pablo, es un hombre cristiano. Él cuenta lo que él hizo con los cristianos antes de su conversión. Dice, perseguía yo hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres y fui a Damascos para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí para que fuesen castigados. Sí, este Pablo es ese mismo hombre que estuvo allí condonando el apedreamiento de Esteban. Él fue el que estuvo allí aguantando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban, dándole muerte cuando él estaba predicando a Jesús. Es este mismo Pablo el que ahora tiene un encuentro personal con Jesús. Yendo en su camino a Damascos, él tiene, hay una luz fluorescente que lo tumba de su caballo y en este momento, en este evento transformador en su vida, él tiene un encuentro personal mesías. Y cuenta él en el relato y dice, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, él preocupado preguntó, ¿y quién es este que me habla? Le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Así que, Pablo estando allí preocupado por la situación, este arrogante fariseo ahora le pregunta a Jesús que qué debe de hacer con humildad, ¿qué haré, Señor? Y el Señor, cuenta él, que le dijo, levántate y ve a una Damascos y allí se te dirá todo lo que hagas, lo que está ordenado que hagas. Sí, mi querido hermano, Dios tenía un plan para este asesino de cristianos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tenía un plan para Pablo. Dios tiene un plan para tu vida. Vemos entonces que Saulo quedó ciego por el resplandor de la luz y tuvo que ser guiado hasta esa casa en Damascos. Ni siquiera él mismo pudo ir caminando por sí mismo. Tuvo que ir con algunos de los guardas que lo estaban llevando a Damascos directamente a la casa donde Dios le había mandado. Y durante esos tres días, Saulo tuvo tiempo suficiente para pensar en el sufrimiento y en el dolor que le había causado a los seguidores del camino. Ese era el nombre de aquellos seguidores de Jesús, los seguidores del camino. Él debió de haber pensado cuánta angustia debió de haber traído al corazón de estos hombres. Durante esos tres días estuvo sentado en total oscuridad. Entonces Dios le envió a un profeta, el profeta Ananías, que le dijo a Saulo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, y lo miré, comenta Pablo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Entonces, para que Saulo pudiera avanzar en la vida cerrando la puerta del pasado, el profeta le hace una propuesta. Le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo, entonces, aquí encontró un nuevo comienzo. Ese Saulo de Tarso necesitaba ahora un nuevo comienzo. Necesitaba un cambio. Necesitaba ser limpio de la culpa. Necesitaba ser limpio nuevamente. Necesitaba estar limpio de todas las cosas terribles que él había hecho. Necesitaba la increíble gracia de Dios y su perdón. Para Saulo, el bautismo fue la puerta de entrada a una nueva vida. Al momento de ser bautizado, supo que Dios lo había perdonado y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, un evangelista de Jesús por el resto de su vida. El bautismo le otorgó esa puerta de entrada. Me pregunto yo, ¿has tú también deseado comenzar de nuevo? Dejar esos errores del pasado atrás que desaparecieran de tu vida. Dios sabía que todos necesitaríamos un nuevo comienzo, una nueva vida en Jesús. Y el bautismo cristiano se originó con ese propósito. De hecho, el bautismo cristiano se originó con Juan el bautista. Se nos cuenta que Juan bautizaba, ¿por qué? Para el perdón de los pecados, para el arrepentimiento. Así que allí, estando en el Jordán, leemos, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. La Biblia dice que salían todos allí en busca de él, donde él estaba bautizando a las personas para sentir alivio por sus pecados. En medio de todo esto, Jesús cierra un día su carpintería, su taller de carpintería, y se dirige él mismo al Jordán. Se dirige él mismo en dirección a ser bautizado, porque aún Jesús mismo, que nunca tuvo pecado, fue sin pecado concebido, vivió sin pecado, Él mismo nos dio el ejemplo que tú y yo debemos de seguir. Nos dice que cuando se aproximó a Juan, vio Juan a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el bautista inmediatamente reconoció al verdadero Cordero del sacrificio, en el cual todos íbamos a recibir perdón. Y le dice, yo soy el que necesito ser bautizado de ti, no tú de mí. Le dice, tú deberías de bautizarme a mí, pero Jesús le interrumpe y le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué Jesús se bautizó? Él no tenía pecados. Claro, esa es la respuesta. Él se bautizó para darnos un ejemplo. Él se bautizó para que se cumpla toda justicia. Y solamente para aquellos casos como el del criminal en la cruz, quienes no pueden entrar en las aguas bautismales, Jesús tomó su lugar también vicariamente para que ellos, entonces, no fuesen faltos de esto. De hecho, la Biblia dice que para entrar al reino de los cielos debemos de ser bautizados por agua y por el espíritu. Así que solamente en esos casos opcionales. Y lo interesante es que solo hay uno de estos casos en la Biblia. Para que una persona estando en su cama de muerte, una persona estando a punto de recibir la inyección letal, entienda que aún es arrepentir y recibir la debida eterna. Pero es solo un ejemplo para que no presumamos. Todos nosotros, los que sí podemos bautizarnos, es menester que lo hagamos. Esto es solamente en casos excepcionales, cuando la persona ya está verdaderamente allí, en su cama de muerte. Así que Jesús, después de esto, fue, de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y él, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Continúa el texto diciendo, Y hubo una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto marcó el comienzo del ministerio de Jesús. Si usted se da cuenta, la palabra Mesías significa ungido. Porque en este momento fue cuando Jesús fue ungido para comenzar su ministerio terrenal. Cuando él salió allí con sus ropas mojadas, sobre la ribera del río Jordán, Dios lo reconoció públicamente como el Mesías, el ungido. Esto estableció el comienzo entonces de su ministerio público. Pues Pedro dijo, refiriéndose a ese bautismo, las siguientes palabras. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El bautismo entonces se convirtió en una práctica de los seguidores de Jesús. Aunque Jesús mismo no bautizaba, porque la Biblia menciona que sus discípulos sí lo hacían. Lo podemos leer allí en el siguiente texto. Nos dice, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos aún que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Es evidente entonces que el cielo aprobó esta práctica del bautismo. Fíjense cómo Jesús mismo ordena a sus seguidores a que continúen haciendo los bautismos tal cual él se había bautizado. El texto de Mateo 28, 19 dice, Estas fueron las palabras de Jesús con respecto a lo que los apóstoles debían hacer, con respecto a lo que los discípulos debían hacer. Y la iglesia del Nuevo Testamento siguió al pie de la letra, obedientemente las instrucciones que Jesús les había dado. En algunas ocasiones, miles fueron bautizados en un solo día. Pero, ¿qué tipo de bautismo fue el que los seguidores de Jesús tuvieron? No hay duda que ellos siguieron el mismo ejemplo de Jesús. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 5, nos dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. El único bautismo que se relata detalladamente lo encontramos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y fue realizado por Felipe el Evangelista cuando Dios lo envió a que le hablara allí a un eunuco que iba en su carretera. Era un funcionario de la reina Candace y él ya iba de regreso para el lugar donde él vivía. Para entonces, ya él estaba leyendo las profecías, pero no entendía. Y Felipe corriendo se acercó al hombre y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Entonces, Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y quiero que noten algo. Es evidente que en este momento, no solamente él le habló de Jesús, le habló del Evangelio, sino que también le habló de qué? Le habló del bautismo. Porque cuando llega este momento, de repente, el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que ya él le había hablado con respecto a cómo entrar a ser parte de ese grupo de creyentes. Y el deseoso, entonces, dice, aquí hay agua, yo deseo bautizarme, yo deseo entregarme a Dios. Yo deseo entrar en esas aguas bautismales. Así que, Felipe le dijo, si crees todo, de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendió al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Vemos entonces que este eunuco tenía un espíritu de obediencia. Felipe dice aquí que ambos descendieron al agua. Felipe sumergió al funcionario etíope en el agua, tal como Juan sumergió a Cristo en el agua. Noten lo que dice la palabra. Dice, cuando subieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. Cuando subieron del agua, quiere decir que había sido sumergido en el agua. Quiere decir que él estuvo dentro del agua durante su bautismo. Así que, cuando la Biblia nos dice que hay un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, también se está refiriendo con respecto a ese bautismo apropiado. Tiene que ser un bautismo por inmersión. No puede ser de ninguna otra forma. Eso es porque el bautismo por inmersión tiene una gran simbología. Significa que somos sepultados a nuestra vida pasada. Somos sepultados a nuestra vida de pecado y comenzamos una nueva vida en Cristo. Es claro, entonces, que esta es la forma que ellos estaban practicando. No solamente es claro en cuanto a los detalles que vemos allí en el libro de Hechos, sino también en lo que vemos históricamente. Nosotros tenemos aquí la foto de un lugar, un bautisterio de una iglesia del primer siglo en Filipos. Aquí los historiadores de la iglesia temprana descubrieron este lugar y descubrieron que allí en el medio, donde usted lo ve, aquí, tenía un bautisterio donde las personas se sumergían para bañarse, para bautizarse. Vemos que esta era la práctica en muchos otros lugares. De hecho, aquí estamos viendo que esta era la forma de bautismo como hasta el siglo XII o el siglo XIII. En la actualidad, muchos turistas visitan la iglesia de San Juan, que se encuentra en las ruinas de la ciudad de Éfeso, en Turquía, construida en conmemoración del discípulo Juan. Y el bautisterio es de especial interés. Es circular con aproximadamente 4 metros, 12 pies de diámetro, y 1.20 metros, 4 pies de profundidad. Y con la escalera se desciende allí a la fuente por los dos lados. Vemos entonces que este era el bautismo que la iglesia estaba siguiendo. Pero quiero que noten esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado mencionar con respecto a la torre de Pisa, allí en Italia? Esa torre de Lining Tower, la torre que está un poco inclinada. Esta torre se encuentra justo al lado de otra estructura. Esa estructura es un edificio que es un bautisterio. Cuando usted entra allí, incluye un bautisterio de esas dimensiones que usted puede ver allí en la pantalla. Ese bautisterio es 6.1 metros a 20 pies de diámetro y 1.2 metros, igual 4 metros de profundidad. Y fue construido en el siglo XIV. Inclusive en el siglo XIV, 13 todavía los bautismos. Pero entonces, ¿qué pasó? Porque hoy en día se celebran tantas variedades de bautismos. Hay docenas, sin embargo, de catedrales con enormes fuentes bautismales en toda Europa, cuya construcción es aún de los siglos XIV y XIV. Vemos entonces que esta era la práctica de la iglesia. El cardenal James Gibbons, de hecho, dice, Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo era usualmente administrado por inmersión. Pero desde el siglo XII, la práctica del bautismo por aspersión prevaleció en la iglesia católica. Vemos entonces que comienza a haber un cambio dentro de esta iglesia. Él nos va a decir por qué. Y nos dice, Porque esta modalidad tiene menos inconvenientes que el bautismo por inmersión. La iglesia ejerció su poder al adoptar la forma más conveniente según las circunstancias de tiempo y lugar. Qué interesante entonces que por conveniencia en este libro, que se llama La fe de nuestros padres, En la página 94, la página 277, en la sección 94, él nota que era por pura conveniencia. Y la tradición está detrás de estas formas de bautismo alternativas. Pero la palabra de Dios nunca la menciona. De hecho, si usted fuera a preguntarle a católicos y ortodoxos, muchos de ellos le van a mencionar un libro muy antiguo, ya del siglo II, que se llama El Didaque, libro de las enseñanzas. Y este libro describe muchas prácticas de la iglesia ya en ese tiempo. Y allí mencionan que en casos extremos se podía hacer un bautismo por solamente mojando la cabeza y finalmente el bautismo por aspersión en casos extremos de que verdaderamente no hubiera agua. Pero noten que esto era en lugares bastante desérticos. Y sin embargo, no tiene el apoyo bíblico, ya que la palabra de Dios dice que cada vez que ellos iban, buscaban un lugar donde había suficiente agua para ser bautizados. De hecho, dice que fueron a esa parte del río que Juan y los apóstoles iban a esa parte del río porque allí había mucha agua. Así que el término griego, bautismo, nos ayuda a nosotros a entender qué es lo que significa esto y por qué debe de realizarse de cierta manera. El término bautismo, baptizo, significa sumergir o cubrir con agua. Sumergir o cubrir con agua. Así que puede que algunas personas piensen que rociar algunas gotas sobre un bebé es un bautismo efectivo. Y en realidad puede que esto no tenga nada de malo de rociar unas gotas de agua, pero no es la forma de bautismo que señala la Escritura. Sencillamente es un bautismo inválido. Solamente hay un solo bautismo. De hecho, el término griego, baptizo, significa sumergir o cubrir con agua, como lo tenemos aquí. Es el único método de bautismo que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Que representa la muerte suya, el pecado. Queda allí, sepultado. Luego usted sale a una nueva vida cuando vuelve a respirar nuevamente después de haber estado sumergido y sale a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces usted muere a su vida de pasado, sepultado allí y luego usted es resucitado en una nueva vida. Noten como dice Romanos capítulo 6, versículo 3 con respecto a esto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Somos qué? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pero Jesús no permaneció en la tumba, sabemos todos. Sabemos que él salió victorioso de allí y cuando nos bautizamos, nuestro viejo hombre es sepultado y somos resucitados a esa nueva vida. ¿Por qué? Por el poder que Dios nos da. Verdaderamente hay una transformación si hacemos esto con fe que Dios está ejecutando en nosotros. Este cambio en una nueva vida, en una nueva criatura. Romanos 6, 4 nos dice A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. La salida del agua simboliza la resurrección del nuevo hombre, la nueva vida en el Espíritu. Sólo el bautismo por inmersión puede simbolizar apropiadamente esa sepultura, esa resurrección y ese nacimiento a una nueva vida. Ninguna otra forma de bautismo puede hacerlo. Y les pregunto, ¿qué tan importante cree usted que es el bautismo? ¿Cree usted que tiene alguna importancia? ¿Es realmente necesario ser bautizado? Leamos Juan capítulo 3, versículo 2, el verso que ya mencioné previamente. Dice, Rabi, sabemos que has venido de Dios, que como maestro, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta era una conversación que Jesús estaba teniendo con Nicodemo. Y allí Nicodemo entonces le pregunta con respecto a sus enseñanzas y Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y noten lo que continúa diciendo. Él se hace el que no entiende o al parecer verdaderamente no entiende. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto, le responde Jesús nuevamente, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aquí Jesús está hablando de un renacimiento espiritual. Aquí Jesús está hablando de una nueva vida, de ese nuevo renacimiento que se da, en el que se da testimonio por medio del bautismo. Tú mueres allí y naces de nuevo. Noten que la palabra en el Evangelio de Juan también dice que somos llamados hijos de Dios aquellos que no somos nacidos ni de la carne ni de la voluntad del hombre, sino que somos nacidos del espíritu. Así que Jesús aquí está hablando de ese renacimiento. Y no hay duda que Nicodemo, el orgulloso fariseo, esperaba entrar en el reino de Dios por la virtud de su vida y su buen ejemplo y su devoción genuina. Sin embargo, Jesús le dejó claro que lo adecuado era una completa transformación de la vida por el poder del Espíritu Santo. Tal como significa el bautismo. Cristo no hizo esa afirmación solamente una vez. Fíjate lo que dijo en Marcos capítulo 16 versículo 16. Las mismas palabras. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Crees tú en Jesús? Muy bien haces. ¿Entiendes que es tu salvador? Muy bien haces. ¿No te has bautizado? Te falta algo. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, el primer paso en la preparación para el bautismo es ¿cuál? Creer. Vemos allí claramente que se nos dice que debe de creer. Jesucristo murió por nuestros pecados es lo que debemos creer. Que Él es nuestro salvador. Que nosotros necesitamos a un salvador. Y esa persona es Jesús. Noten como en el bautismo con respecto al eunuco allí Felipe le pregunta si crees de todo corazón puedes bien puedes ser bautizado. Así que el primer paso para el bautismo es creer. El primer paso para el bautismo es entonces creer. Necesitamos creer. Obviamente para creer tenemos que ser enseñados tenemos que comprender algunos de esos principios de la Biblia. Nota lo que dice aquel mandato dice id y haced discípulos en todas las naciones bautizándolos. Hay que hacer discípulos hay que enseñarles todas las cosas así que la enseñanza precede al bautismo. No quiere decir que tú vas a saberlo todo antes de bautizarte pero tú debes de saber lo básico del evangelio que Jesús es tu salvador que él murió por ti que tú eres un pecador que adquirimos que todos estamos bajo condenación y una vez que tú entiendes esos principios básicos tú debes entonces de bautizarte. Una vez que tú entiendes el hecho de que el entregarte a Dios implica una transformación de tu vida implica un cambio si vivías una vida de pecado ahora debes de darte la vuelta y dejarlo atrás. Así que todo esto es algo que nosotros debemos de considerar con respecto al bautismo porque yo sé que muchos ámbitos protestantes no solamente en el ámbito católico se bautizan a los infantes se bautizan a los niños pero para el niño le es imposible creer el niño no tiene esa capacidad de creer el niño sencillamente yo sé que muchos teólogos protestantes y luteranos dicen que el niño tiene cierta fe como cuando tú estás durmiendo que tú sencillamente duermes y tienes una fe sigues teniendo una especie de fe en Dios que ese es el tipo de fe que los niños tienen es una fe inconsciente pero realmente ¿qué es eso? aquí la Biblia dice que debemos de enseñarle a la persona y el niño no está dispuesto a aprender esas enseñanzas en ese momento y el niño tampoco está dispuesto a depositar su fe noten que debe de haber un creer de todo corazón teniendo fe entendiendo y teniendo fe para luego entonces ser bautizado Jesús dijo que los candidatos al bautismo se les debía que enseñar todas las cosas y que además de eso se les debía enseñar a que las guardaran a un infante no se le puede enseñar que guarde tales cosas así que la persona que se está preparando para este sagrado rito tiene que estar consciente de lo que está haciendo tiene que estar aprendiendo y que tiene que tener el deseo de tomar una decisión de un cambio en su vida por tanto id y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo debe entonces haber un compromiso de esa persona para con Cristo y cuando alguien se une con Jesús de manera natural se comienza a vivir de una manera diferente se comienza a vivir de la manera en que Cristo vivió se comienza a caminar con Él verdaderamente el que sigue a Jesús debe de caminar como Él anduvo debe seguir el ejemplo de Jesús y ese es ese cambio de corazón que el Espíritu Santo causa en nuestra vida eso le llamamos arrepentimiento cuando nos damos la vuelta y volteamos a una nueva y a caminar en una nueva vida hechos el apóstol Pedro en Hechos 3 19 dice arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados así que el arrepentimiento implica un profundo dolor por el pecado propio y el abandono de este mismo sólo puede venir de un corazón que ha sido tocado y suavizado por el sacrificio que se realizó en la cruz por Jesús allí al ver en la cruz del Calvario a Jesús colgando entonces la persona siendo también tocada por el Espíritu Santo entiende ese gran sacrificio y viene a los pies de Jesús vamos a resumir entonces estos tres pasos de preparación para el bautismo veamos nos dice debe de aceptar a Jesús como su salvador y señor sí querido hermano si usted aún no ha entrado en las aguas bautismales el primer paso que usted necesita hacer es aceptar a Jesús como su salvador y su señor usted debe también entender las enseñanzas de Jesús y estar dispuesto a seguirlo y en último lugar debe de confesar sus pecados y arrepentirse debe de confesar ante Dios su culpa sus pecados y su deseo de no continuar en esos caminos ese es el deber esos son los pasos que nosotros necesitamos seguir a veces la gente se pregunta cuando me bautizo paso a formar parte de una iglesia o solamente me estoy bautizando en Jesús yo entiendo que muchos pastores muchos predicadores dicen que solamente te bautizas en el cuerpo de Cristo a nivel mundial solamente en Jesús pero en realidad el cuerpo de Cristo es la iglesia la Biblia enseña que el bautismo en Cristo es el bautismo en su cuerpo que es la iglesia la Biblia declara que cuando uno se bautiza uno hace parte de la iglesia de hecho eso es lo que nos enseña el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 nos dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas cuántas personas se añadieron tres mil personas se añadieron ese día a dónde se añadieron obviamente a la iglesia y noten lo que dice el siguiente verso y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el arrepentimiento del en el partimiento del pan y en las oraciones vemos entonces que una vez que ellos se bautizaron entonces entraron a formar comunión en el cuerpo de Cristo los que se bautizaron en el relato de hechos continuaron en la doctrina en la comunión de los apóstoles y pasaron a ser parte de la iglesia esos son los pasos que hay que seguir primera de corintios el apóstol Pablo nos dice capítulo 12 versículo 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo por un que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo cuando hombres y mujeres aceptan a Jesús y acuerdan seguirle que desean adorarle junto con otros creyentes sus corazones arden en deseo de formar parte del cuerpo de Cristo es como la ceremonia del matrimonio debe de ser algo público obviamente y allí esa pareja se compromete a sí mismo y si realmente se aman la decisión de casarse no es difícil si realmente tú amas a Jesús la decisión de ser parte de su iglesia ser parte de su cuerpo no es difícil el bautismo es esa expresión pública del amor y el compromiso que tú tienes hacia tu salvador si Jesús dio su vida por ti no podrás tú dar tu vida pecaminosa por él entregarla allí enterrarla allí en esa tumba de agua para salir a caminar una nueva vida de la mano con Dios cierta vez Pablo y su colaborador Silas fueron a la ciudad de Filipos por la invitación de un macedonio que Pablo había visto en sueños y como resultado vemos que allí una gran conversión como resultado de su predicación también la ciudad se agitó mucho tanto que una turba los atacó y sus vidas corrieron peligro los perseguidores les quitaron las vestiduras y las y las autoridades los mandaron a azotar ellos fueron llevados a la prisión y se instruyó al carcerero que los mantuviera bajo estricta reclusión a fin de garantizar que no se escaparon a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando cuando de repente un terremoto sacudió los muros de la prisión de inmediato las puertas de la prisión se abrieron y las cadenas cayeron de sus manos el carcelero llegó corriendo al ver las puertas abiertas supuso que los prisioneros habían oído con la certeza de que lo matarían por permitir la fuga de los prisioneros el guarda tomó su espada para quitarse la vida más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí noten cómo salvó la vida Pablo de este hombre el carcelero quedó sorprendido cómo es posible que ninguno de ustedes se haya escapado cómo es posible que esos hombres que habían sufrido tan angustiosamente a manos del carcelero ahora quisieran salvarle la vida así que él corrió a buscar una luz y regresó allí a la celda los encontró efectivamente a todos salvos allí nadie había escapado y sacándolos les dijo señores qué debo hacer para ser salvo ellos le dijeron cree en el señor jesucristo y serás salvo tú y tu casa crees tú en el señor jesucristo el señor jesucristo deseas que tú y toda tu casa sean salvos él desea que tú te entregues a él completamente y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos este guarda no esperó cuando él reconoció la verdad estuvo dispuesto a seguirla allí le explicaron y él y toda su familia se bautizaron hechos hechos 22 verso 16 nos dice que esa noche nos dice allí ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados hoy esta noche jesús está haciendo un llamado para que tú le entregues la vida para que le entregues tu vida él te está llamando para que seas parte del pueblo que cree en la biblia y guarda los mandamientos apocalipsis 14 versículo 6 al 12 allí tiene las características del mensaje y de el carácter de la iglesia remanente en el tiempo del fin dice aquellos que guardan los mandamientos de dios y tienen la fe de jesús esta misma invitación te la está haciendo jesús a ti hoy la misma invitación que hizo por los labios de pablo te la está haciendo a ti jesús hoy ahora pues porque te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados deseas ser limpio de toda maldad hay poder en jesús deseas ser limpio de la culpa y libre de esta hay poder en jesús que te detiene tan pronto como tengas la oportunidad déjanoslo saber envío pon un mensaje allí y déjanos saber si ese es tu deseo de bautizarte y nosotros hacemos los arreglos necesarios donde quiera que te encuentres en el planeta allí ciertamente hay siervos de dios que pueden efectuar el bautismo ponlo allí yo deseo bautizarme hoy una vez más es en esta hora cuando jesús desea que tú tomes una decisión no hay nada mejor que tener la posibilidad de comenzar todo de nuevo no hay nada mejor que dejar la vida atrás que dejar el pasado atrás sigue ahora jesús toma esa decisión por él a través de su palabra los mensajes que hemos estado escuchando en esta campaña han empezado a traer cambio en tu vida decidete por jesús decidete a formar parte de su cuerpo decidete a seguirlo plenamente si tú hoy le preguntarás a jesús señor que tú quieres que yo haga estoy seguro que él te diría lo mismo que le dijo a los discípulos bautízate en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y guarda todo lo que los preceptos que yo he enseñado en mi palabra eso es lo que jesús desea de ti si tú no has seguido ese ejemplo de bautizarte por inmersión tengo la seguridad de que jesús desea que tú lo hagas no lo pospongas más hemos tenido toda esta cuarentena para estar reflexionando ahora cuando tan pronto termine la cuarentena tan pronto tengamos la oportunidad decidete ven a bautizarte entrégate a Cristo y no te preocupes por estar lavado antes de venir a él hace poco estaba hablando con alguien y me decía yo no puedo bautizarme todavía yo deseo de todo corazón cambiar pero hay un hábito que yo no he podido abandonar y no he podido dejar y precisamente porque no he dejado este hábito no me he bautizado porque no quiero ser un hipócrita así que yo le pregunté cuando tú te levantas en la mañana tú te duchas en la cama me dice no tú te duchas en la cocina me dice no de ninguna manera en donde tú te duchas en el baño después de levantarme de ir a desayunar cepillarme los dientes me ducho en el baño yo no me ducho en ninguno de estos lugares le dije ¿por qué entonces espiritualmente quieres hacer esto? tú quieres lavarte antes de venir al lugar donde hay la purificación a los pies de Jesús a través del bautismo arrepintiéndote de tus pecados y confiando que él te va a limpiar ¿cómo es que tú deseas limpiarte cuando has visto que no has podido y no vienes aquel que verdaderamente te puede limpiar? no pospongas tu venida al Señor hoy es el momento de venir a él hoy es el momento de tomar esa decisión ven a los pies de Cristo hoy síguelo ven a los pies de Cristo en esta mañana sé que muchos están escuchando ese llamado de Dios en este momento sé que inclusive más adelante cuando otros vean este video van a desear bautizarse usted contacte a una persona para que pueda efectuar ese bautismo cuando yo entendí lo importante que es el bautismo y cuando yo entendí que esto complacía a Jesús estaba yo en Irak tomé todos unos estudios por internet y dije yo necesito bautizarme así que cuando regresé yo no sabía la existencia de ninguna iglesia de donde yo tomé los estudios bíblicos pero mi compañero de cuarto allí en Irak era un bautista y él era diácono de su iglesia luego había un pastor de una iglesia que se llama The Redeemed Christian Church of Christ la iglesia redimida de Cristo y en esta iglesia él era amigo mío y lo habían hecho pastor recientemente él era un miembro de iglesia y cuando yo fui a Irak cuando regresé durante el tiempo que yo estaba en Irak él fue hecho pastor así que con un diácono bautista en una iglesia bautista y un pastor de una iglesia por así decir pentecostal yo no conocía nadie más de la iglesia de la cual yo tomé los estudios así que dije yo necesito bautizarme no importa que no haya testigos él fue abrió las llaves ellos fueron los testigos junto con el Espíritu Santo el Padre y el Hijo y allí yo fui bautizado con un agua verdaderamente fría en Alemania digo en Texas fui bautizado en una iglesia bautista por un pastor pentecostal ese fue mi bautismo porque yo entendía que es lo que a Dios le agradaba ¿qué estás esperando tú para tomar esa decisión? ¿qué estás esperando tú para seguir a Jesús? todas las verdades que hemos estado hablando han estado trayendo convicción a tu mente pero si tú no te entregas a él a través del bautismo no has tomado verdaderamente esa decisión que te acerca más a él yo sé que tú has estado impresionado por la seriedad de este momento y del tiempo en el que vivimos viendo toda esta cuarentena viendo estos tiempos difíciles en los que nos encontramos debes de seguir la palabra hasta el fin debes de entregarte completamente a él esta noche tú debes de comprometerte a él y me gustaría por lo tanto hacer una oración especial por ti me gustaría que tú hoy decidas te comprometas y tan pronto tengas la oportunidad entres en esas aguas bautismales invita a tu familia a tus amigos porque es un tiempo de regocijo y entres por esas aguas bautismales recuerda que la palabra de Dios en Mateo 10 32 dice que si nosotros lo confesamos a él delante de los hombres él nos confesará también delante del padre y qué mejor manera hay para que nosotros confesemos que le amamos qué mejor manera hay para que nosotros confesemos que le seguimos qué mejor manera hay para que nosotros confesemos que él es nuestro señor y nuestro salvador que entrando en las aguas bautismales que siguiéndole con ese compromiso ese es el mayor compromiso que podemos tener con Dios de la misma manera en que una pareja se casa nosotros a través del bautismo entramos en un pacto con Dios hoy no tardes más entrégate a él y síguelo vamos entonces allí donde tú te encuentras ponte de rodillas y vamos todos a orar quiero orar especialmente por ustedes que están haciendo esa decisión quiero orar para que el Espíritu Santo los fortalezca y puedan seguir adelante con la decisión que han tomado no posterguen más este momento no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy voy a invitarte entonces que inclines allí tu rostro y vamos a tener una palabra de oración querido padre que estás en los cielos gracias por darnos a Jesús gracias por la promesa de que si lo confesamos delante de los hombres él nos confesará ante el trono del universo esta noche señor queremos confesar nuestra fe en Jesús como nuestro salvador personal gracias por todos los que han decidido entregarse a ti que no lo habían hecho previamente o por aquellos que se habían alejado y han decidido entregarse a ti entregarse a ti nuevamente por cada uno que ha decidido consagrar o reconsagrar su vida Jesús por medio del bautismo gracias por esta maravillosa oportunidad de comenzar de nuevo gracias por el privilegio de que Jesús haya lavado nuestros pecados sepultado nuestro pasado y nos haya levantado para caminar con él en una nueva vida por el poder del espíritu oh señor esta noche te oramos para que bendigas especialmente estas decisiones para que los fortalezcas en su decisión tú conoces cada corazón y cada decisión y te pedimos que mientras estas personas se preparan para el bautismo y continúan arrepintiéndose y continúan aprendiendo las enseñanzas de Jesús que tú los llenes con tu espíritu para que lleguen a ser tus discípulos amados bendice sus decisiones en esta noche bendice sus hogares y sus familias bendícelos para que compartan las verdades que han aprendido con otras personas y señor te pedimos por todos los que estamos orando intercediendo por seres queridos que deseamos que se salven que podamos verlos reconsagrarse a ti a través del bautismo o consagrarse a ti a través del bautismo y por nosotros señor ayúdanos a reconsagrarnos a ti a través de una fe que no tambale a través de una fe firme a través de una fe que nos puede llevar a atravesar las dificultades más grandes que el mundo nos pueda poner que cada uno de nosotros pueda renovar esta decisión junto con aquellos que han tomado la decisión hoy por primera vez señor háblanos directamente a nuestro corazón reprende al enemigo que quiere desanimar a cada uno de nosotros y hacernos tardar en nuestra decisión por seguir seriamente a jesús que no demoremos más él quiere desanimarnos señor no lo permitas sino que ahora podamos tomar esta decisión de seguir las verdades que tan claramente tú enseñas en tu escritura jesús ayúdanos a confesar tu nombre ante el mundo sabiendo que tú vas a confesar nuestro nombre ante el trono de Dios y es en esta misma noche señor que todos hemos decidido confesarte ante los hombres algunos a través del bautismo y otros a través de nuestro testimonio y nuestra reconsagración esta es nuestra oración en esta noche no por nuestros no por nuestros Gracias.